La ministra de Vivienda, Elsa Noguera, hizo un llamado a los beneficiarios de viviendas gratuitas de todo el país para que respeten los compromisos que adquirieron al momento de recibir el subsidio. En la actualidad son 2.500 los procesos administrativos iniciados por cuenta de las quejas de vecinos de las mismas urbanizaciones. Por ejemplo, las viviendas son para que las habiten, no para que las entreguen en arriendo y mucho menos para que sean utilizadas en actividades ilícitas. Por eso iniciamos 2.500 procesos de revocatoria que pueden tardar hasta seis meses mientras que se reúnen las pruebas y por supuesto se respeta el debido proceso. En la actualidad se han hecho efectivas 24 revocatorias, 9 por actividades ilícitas, 7 por haberlas entregado en arriendo y 8 por falsedad en la documentación de la postulación. Aquí trabajamos de la mano al ministerio con DPS, le vamos informando cuáles son esos procesos que hemos iniciado cuando estamos efectuando la revocatoria para que rápidamente pueda llegar la nueva familia. Ese es el verdadero éxito del proceso.